¿Qué querías decir? Quería decir que a Redrado le importa mucho su carrera política. Sí. Quiere hacer una carrera, gracias a Dios no está mal en el Banco Central, la reserva no corre en peligro. Lo que más le importa es la carrera política. Al lado de Luciana, le dijo gente muy allegada a él, la mano derecha de él, un familiar que no lo voy a comprometer, que estuve con él ayer, no me nombré, Jacob, no te voy a nombrar, me está mirando ahora. Y lo me autorizó a decirlo. Si Redrado seguía una hora más con Luciana Salazar, se terminaba la carrera política Martín Redrado. Eso es en lo único en lo que estamos de acuerdo. Permitime algo, en todo. La señora Sandra Dino, con todo respeto, digo que la señora Luciana Salazar, que yo no lo doy mal, parece una chica muy gracia, un cuerpo barro, excitante, es muy sexy, digo que tiene perfil bajo. Yo soy Pepe Biondi, no soy Jacob. No, lo que queda claro con esta conclusión es que entonces Redrado utilizó a Luciana Salazar, ¿no? No, ella lo apretó, estoy haciendo peor. Sí, pero no sé lo que dijo. Bueno, ya me obligaste a vos, Marisa. No, no, Mariana. Esto va para infamar, Mariana. Señoras, señores, a usted le voy a hablar. La pelea fue por lo siguiente, y con el correo de los días se va a hablar, y lo voy a decir infama aún. Ella lo apretó hace 15 años y dijo, blanquear la situación o se acaba. Y lo volvía loco. Y él no quería blanquearla. Y la separación es porque él no quiso blanquear la relación con Luciana Salazar. ¿Quiere hacer una apuesta? Cada vez que le dije algo, me trataron de loco. Me tuve que ir. Cuando venga la realidad, ¿por qué no va a hablar? Lo apretaron a él. Que salió de verdad. Que tuvieron sexo de verdad. Que él lo volvía loco en la cama de verdad. Ahora, ¿quién era dama? Gracias a Dios que no manejan más la reserva del Banco Central. No, 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 no. No tiene sentido lo que decís. Se enamoró Martín Redrado con el libro, con el Banco Central y con todo. Vos estudiaste licenciada en economía como él. Y vos terminaste con un nevates en el baño con la novia. Yo no terminé, yo dejé de piezo, Jacobo. Luchame algo. Te voy a decir algo acá. Si él no fuera Martín Redrado, no le da bola. Luciana hizo su vida pública. ¿Quién contó que se contó con Luis Miguel? Ustedes me enviaron para otro terreno. Yo no tengo nada contra ella. Pero si me dio pena, cuando lloró por el papá y la mamá, y después cuenta lo de Zona Quimérez, que se acostó con dos hermanos negros. Pero ese problema de esa vez es la relación que tiene con el padre. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, ya está. Un minuto. Acá vamos a ver un tiempo. El tiempo será testigo, como siempre decimos. Gracias, Jacobo, por venir. Como siempre te agradecemos. Amigo de la casa.